Música Se escuchan trompeta en el cielo sonar Un coro de ángeles se oye cantar Aleluya Lámpago y truenos parecen hablar Conmigo del hombre se ve la señal Aleluya Al que viene en su gloria con gran majestad Aleluya Al supremo rey que en su trono está Aleluya Demos gloria a aquel que nos vino a salvar Aleluya Viviremos con Cristo por la eternidad Aleluya Por toda la tierra se escuche el llamar Los muertos en Cristo veo resucitar Aleluya Corona de gloria todos llevarán Un cántico nuevo se oye encantar Aleluya Al que viene en su gloria con gran majestad Aleluya Al supremo rey que en su trono está Aleluya Demos gloria a aquel que nos vino a salvar Aleluya Viviremos con Cristo por la eternidad Aleluya Aleluya La tierra que tiembla estremece la mar Se asustan los malos y tiemblan Mientras los santos escuchan cantar Aleluya Aleluya Al que viene en su gloria con gran majestad Aleluya Al supremo rey que en su trono está Aleluya Demos gloria a aquel que nos vino a salvar Aleluya Aleluya Viviremos con Cristo por la eternidad Aleluya Al cordero se haga gloria Aleluya Viviremos con Cristo por la eternidad Aleluya Meveres con Cristo por la eternidad Bogotá Grabe El